Perfecto, entonces vamos dando inicio a este seminario Ya me están confirmando por acá que hay audio y video Así que vamos a comenzar Como les comentaba, hoy día vamos a estar hablando acerca de acciones americanas Vamos a ver si por aquí vamos detectando algunas oportunidades Si están en buenos puntos de entrada Y si también es un momento interesante como para estar entrando en esta renta variable La cual dentro de todo igual ha sido bien golpeada durante el último periodo Así que vamos a estar hablando un poquito de eso Como siempre los saluda Camilo Celedón, analista de inversiones senior de Mundo BFX Así que yo me voy a ir directamente a la plataforma Para que vayamos viendo los gráficos de estas acciones Hay varias en especial a las cuales me gustaría comentar Y entre esas principalmente Amazon ¿Y por qué me gustaría comentar acerca de la acción de Amazon? Bueno, principalmente porque hace poquito tuvo un split Un split de su acción de 20 a 1 Y de hecho ya hace más de 5 años que no cotizaba en las 3 cifras Aproximadamente Amazon ha sido una de las empresas Con un crecimiento más exponencial del último tiempo Y hoy día nos entrega la opción de poder acceder a sus acciones De una forma mucho más barata, mucho más accesible Y hace poquito tuvo una caída interesante a un nivel de soporte Que está justamente en los 102 dólares Así que les quiero comentar un poquito acerca de Amazon Que yo creo que puede ser una de las que puede presentar Una mayor oportunidad de inversión Así que nos vamos a ir a la plataforma Directamente Acá ya estamos en la plataforma Voy a cerrar mi cámara para que se vea un poquito mejor el gráfico Y vamos a empezar a revisar Quiero empezar a revisar como les decía Amazon Porque creo que es una de las acciones que tiene Un mejor potencial de crecimiento Durante este periodo Voy a marcar algunos niveles Recuerden Soporte y resistencias En todos los instrumentos que nosotros vayamos a analizar Ya ni siquiera invertir Sino que analizar Ya sí o sí necesitamos obviamente Analizar soporte y resistencia Para saber cuáles son los puntos importantes Donde nosotros poder visualizar Por ejemplo, entradas de compra, entradas de venta La idea es que siempre sean Lo más cercano a los soportes Lo más cercano a las resistencias posibles Para que el riesgo que nosotros asumamos En las operaciones Sea el mínimo posible Ya Esa es la idea de los soportes y la resistencia Más que nada Poder entrar en momentos en donde el riesgo Sea muy bajito Y la rentabilidad sea lo más óptima posible Entonces como pueden ver Yo aquí estoy marcando varios niveles Ya estos niveles como les digo Me indican precios en los que podría ir rebotando El gráfico Así que es importante dejarlos bien marcados Y como les decía Tenemos un nivel muy importante aquí En los 102 Que es el nivel justo del que quería hablar Porque es ahí donde podríamos buscar Buenas oportunidades de ganancia Ya yo voy a ir marcando Igual algunos soportes un poco más abajo Para que nos queden bien claritos Y así estemos todos viendo Lo mismo en el gráfico Así que voy a marcar acá un par más Y ya con esto Yo creo que vamos comenzando a analizar un poco más El día de hoy Entonces como les comentaba Hace muy poquito La acción de Amazon Costaba sobre los 2000 dólares Ya está bastante cara Y sin embargo hoy día podemos acceder a ella Desde los 100 dólares aproximadamente Y como les decía Una vez que se generó este split Pudimos apreciar una subida interesante de Amazon Ahora está teniendo alguna pequeña corrección Yo de hecho apenas vi que Amazon llegó a los 102 De inmediato compré De hecho como pueden ver Tejó a una compra abierta Le había dejado el take profit del 230 Como pueden ver no me lo tocó por nada Sin embargo yo creo que Amazon Tiene unas muy buenas perspectivas de crecimiento Y yo creo que podría estar llegando al menos al nivel de los 150 dólares aproximadamente Así que como les digo Yo veo una muy buena oportunidad acá Yo creo que estar comprando bajo los 110 dólares Ya es un nivel atractivo Tenemos este piso importante en los 102 Así que si es que no están dentro Y si es que quieren entrar Yo les recomendaría Ya estar comprando en estos precios Como pueden ver ahora están 108 Yo igual les recomendaría entrar en 108 Pero más les recomendaría Dejar una orden pendiente acá abajo Cercano a los 102 En el caso de Amazon Como les digo Amazon es una empresa gigante Una de las empresas tecnológicas Con mayor crecimiento durante la última época Así que por qué no Jugar una ficha en esta poderosa acción Así que les voy a dejar un ejemplo De cómo sería recomendable entrar acá Recordemos que con todo el tema del mercado La alta inflación La guerra entre Ucran y Rusia Todo esto ha generado mucha incertidumbre en el mercado Y ha hecho que varias acciones caigan Sobre todo las tecnológicas Que han estado bien golpeadas Sin embargo Estamos ante una oportunidad quizás bastante buena Incluso única En la cual podríamos estar entrando en acciones Que generalmente cotizan muy arriba Podríamos estar entrando en precios muy agradables O sea estaríamos comprando una especie de descuento Las acciones Y por ende podría ser un momento llamativo Para tomar un portfolio de acciones Por ejemplo Y apostar que de aquí a 6 meses Puedan crecer de forma relevante Entonces en este caso por ejemplo Si quisiéramos entrar en Amazon Yo estaría entrando más o menos por estos puntos Dejaría un stop loss igual larguito Como pueden ver Yo acá tenía unos 93 Así que vamos a dejar ahí unos 93 de hecho Y dejaría un take profit Como les digo En primera instancia en los 136 Y ya si quiero pensar un poquito más en largo plazo En el 150 Pero incluso si fuera a buscar el 136 Sería una muy muy buena oportunidad En este caso por ejemplo Con 50 acciones que yo compre Que para comprar 50 acciones de Amazon Yo necesitaría tener en mi cuenta 977 mil pesos de marca Sin embargo Lo ideal es siempre tener más que ese capital Para poder tener espacio Para que se mueva Y por ejemplo Si compramos 50 acciones En el nivel Como les decía Lo más cercano a 102 En este caso por ejemplo En 103 Le dejo un stop loss En los 92 Y un take profit En los 136 De hecho lo van a dejar el 235 Para asegurar el micro Para lo toque Y como pueden ver Una operación de 1 es a 3 O sea arriesgo 500 Y voy a buscar un millón y medio Bastante bueno ¿Ya? Y como les digo Por ejemplo Para esta operación Si ustedes quisieran hacer Esta inversión literal Yo les recomendaría Tener en su cuenta Ojalá Ojalá Unos 10 millones ¿Por qué 10 millones? Porque en el caso Que ustedes tuvieran 10 millones Con esta operación Ustedes estarían arriesgando El 5% de su capital E irían a buscar Un millón y medio Así que sería una muy Muy buena operación Arriesgarían los 5 Van a buscar un 15 Espectacular Pero si quieren ir Con un capital más bajo O por ejemplo Tienen 10 millones Pero quieren distribuir En varias acciones Entonces en este caso Vamos con un poquito menos ¿Ya? Por ejemplo Podríamos ir con unas 15 acciones Y con 15 acciones Yo arriesgo 150 Y voy a buscar 448 de ganancias Una muy buena operación Incluso en este caso Yo voy a ir con un poquito más Me parece bastante Unir con 20 Arriesgo 200 Voy a buscar 600 casi Así que muy bien Yo creo que este Podría ser un buen parámetro Así que le voy a dar A buy limit Como les digo En el caso de Amazon Estar comprando cercano A 102 En este caso Yo puse 103 Con una stop loss En los 92 Y un take profit En los 135 dólares Voy a darle Al buy limit Entonces Para que quede andando Y ahí ustedes La pueden replicar Entonces también En caso que Quieran entrar En Amazon Vamos a echarle un vistazo A Tesla Que Tesla también También es una De las acciones Yo creo que más importantes De la última época Con un CEO Que estamos hablando Que es Elon Musk Que debe ser también Un hombre más relevante De la época contemporánea O sea estamos hablando De que Elon Musk Es una persona brillante Millonaria Y también está Muy en pro Del medio ambiente De hacer cambios radicales En el mundo Así que Tesla También ha tomado Bastante importancia Por eso No tan solo Por ser Una acción interesante Para invertir Sino porque También tienen Un rostro Muy importante Para el mercado Muy importante también Para los seguidores Que Siguen mucho Lo que dice Elon Musk Elon Musk Que en un tiempo Estuvo No sé Generaba algo En Twitter Con respecto Por ejemplo Al tema de las criptos Y se movían bastante Decía algo Con respecto A la bolsa Se movía bastante Así que también Es una persona Muy influente Muy influente Y como les digo Tesla Luego de estar cotizando Muy muy arriba De hecho Tesla yo creo que fue Una de las empresas Que tuvo mejor rendimiento Durante el 2020 De hecho Si se fijan Aquí estoy en el 2020 Aquí estamos empezando El 2020 Y miren Cómo creció Durante Todo el año 2020 Acá Cierra el año 2020 Estamos hablando De un crecimiento De más de un 700% En un año Ya Un hecho histórico Una subida histórica Para las personas Que invirtieron En esta acción Durante el año 2020 Que llegaron Ganancias Muy muy grandes Así que espectacular De hecho Después ya De esta época Luego de que termina El año 2020 Empezamos el 2021 Igual Terminó Cerrando Muy por encima Tesla Igual terminó Cerrando De una forma Muy muy positiva Lo cual también Habla muy bien De esta acción Aquí como pueden ver Es el crecimiento Que tuvo También fue casi Un 50% Así que también Un muy buen rendimiento Para el año 2021 Y durante este año Hemos visto Algunas correcciones Pero como les decía Es normal O sea Vivo una época Durante la pandemia En donde Había una sobrecompra De acciones Tecnológicas Impresionantes Hubo una burbuja En ese momento Que en algún momento Tenía que estallar Sin embargo Estamos hablando De como alcanzamos Niveles tan altos Es difícil Que se desinfle todo O sea Es muy imposible De que Tesla Vuelva al nivel Antes de la pandemia Ya Yo diría Que incluso imposible Entonces Estos niveles Del 6.72 Por ejemplo Perdón Del 6.50 Están justo En el 50% De este 1H Yo creo que podría Ser una oportunidad Espectacular Para estar entrando Por ejemplo En Tesla En estos niveles De 6.70 6.50 Para ir a buscar Al menos Al menos Yo creo que esta zona Que está acá Que vendría siendo La zona del 900 casi Ya Así que podría ser Una buena oportunidad También Voy a marcar Algunos soportes Y resistencia Acá en Tesla Para que también Le pongamos un ojo Y estemos atentos De si está llegando O no A esos niveles Voy a marcar Varios Y luego Vamos a sacar Algunas conclusiones A ver si estamos Mirando Alguna buena Oportunidad Voy a dejar Varios marcados Y vamos a ir Analizando Tengo acá Otro Perfecto En los 9.90 Tengo otro Por acá En los 9.50 Otro por acá En los 8.85 Y ya vamos Llegando A los Más Actuales Creo que Tenemos otro Por acá Acá Podríamos Tener otro Pero tampoco Está tan notorio Vamos a dejar Marcado El de acá Abajo Que de hecho Sería Acá Más o menos Por aquí Ahí 6.34 Más o menos Y vamos a ver También si Algunos Más Para abajo Aquí tiene Un mínimo Interesante Y acá Va teniendo Otro Perfecto Entonces acá Tenemos ya Varios niveles Marcados En Tesla Para ver Más o menos Cómo se podría mover Y como pueden ver Tenemos un piso Acá importante En los 6.34 6.32 Más o menos Yo como les decía Recién Yo estaría Recomendando Compras En un Perdón En 6.50 Yo creo que ya sería Un muy buen punto Para estar entrando En Tesla Apostando A un crecimiento Como les decía Al menos Hasta La zona De los 8.85 Casi los 900 Así que podría ser Un muy buen trade En este caso Como les digo Voy a dejar el ejemplo Aquí Estaríamos entrando Muy cercano A esta zona Con un Stop Loss Más o menos Como por acá E iríamos a buscar Los 8.85 Entonces Nos quedaría Una operación También Más o menos Como un S3 Lo cual Me parece Bastante Atractivo Vamos a Compar Unas poquitas Acciones Porque la Acción De Tesla Igual es Cara Entonces Como les decía Ideal Estar Entrando Cercano A la Zona De los 6.50 Ya Vamos a Dejar Acá Los 6.50 Y En este Caso Dejaría Un Stop Loss Aproximadamente En la Zona De los 584 Para darle Un poco De espacio Que pueda Generar Algún Rebote En caso De seguir Cayendo Y Con 5 Acciones Por ejemplo El riesgo Que yo Asumo Vendría Siendo De 308.000 Pesos Y El Take Profit Que yo Iría A buscar Sería Aproximadamente En la Zona De los 882 Y En ese Caso Voy a Buscar Un Millón De Ganancia O sea Una Operación 1 a 3 De hecho Un Poquito Más Que eso Y Quedaría Algo Así En caso De que Lo Lleven A su Plataforma Ya Incluso Podríamos Pensar En un Take Profit Un Poquito Más Acotado Ya Más O Menos Por Acá Como En los 865 Vamos A buscar Los 865 Acá Lo Dejé En los 863 Por ejemplo Ah No Ahora Si Aquí Está Ahí Si Lo Acabo Dejé En los 865 Como Pueden Ver En este Caso Una Muy Buena Oportunidad En caso Que quieran Entrar En Tesla Como Les Digo Entrar Un Poquito Más Abajo Del Precio En el Que Estamos Ojalá Estar Entrando Cercano A los 650 Con Un Stop Loss Por debajo De los 585 Y Un Take Profit En los 865 Cuando Hablamos De Tesla Ok Vamos A ver Si hay Alguna Otra Tecnológica Que Me Puede Interesar Yo Acá Tengo Algunas Mejor Movimiento Acá Estamos Viendo Por Ejemplo La Acción De Alibaba La Cual Ha venido Con Una Caída Muy 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 Violenta De Hecho Imagínense De Estar Cotizando Aproximadamente En La Zona De Los 318 Ya Aproximadamente Vimos Una Caída Hasta Un Mínimo De 73 74 Dólares Ya Ha sido Una Caída Muy Muy Violenta La Cual Se Difícil De Poder Decir Si Ahora Estamos Por Ejemplo Afrontando En realidad Una Recuperación O Si Netamente Un Rebote Del Gato Muerto Como Se Le Llama Y Ya Una Vez Llegando Quizás Este Techo Acá Podemos Ver Otra Corrección A Mínimo Ya Así Que Por Ahora No Recomiendo Alibaba Porque Como Les Digo La Caída Ha So Tan Grande Que No Sé Si Vaya A Recuperar Por Ahora En El Caso De Facebook También Ha Estado Cayendo Rompió Esta Tendencia Que Estaba Formando Así Que Por Ahora También Prefiero Abstenerme A No Ser Que Llegando A Un Nuevo Mínimo Bien Notorio Como Para Estar Pensando Una Compra Ya Así Que Por Ahora Aún No Facebook En El Caso De Google Google También Ha Estado Peleando Un Poco En Este Piso Acá Sin Embargo También Ha Entregado Un Poco De Incertidumbre No Hay Nada Muy Claro La Tendencia Es Bajista También En Este Período Así Que También Por Ahora Prefiero No Jugármela Porque No Está Tampoco Entregándome Alguna Señal Tan Clara Vamos A Seguir Viendo Como Pueden Ver La Tónica De Toda La Tecnológica Es Un Poco Una Tendencia Bajista Ya De Hecho Por Ejemplo Acá Pueden Ver Un Poco De Microsoft Cómo Se Está Comportando Y En Este Caso Vemos Claramente Una 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 Postura Bastante Negativa Ya Hay Mínimos Decreciente Y Lo Más Probable Es Que Se Mantenga Así El Comportamiento En El Caso De Apple Podemos Ver Un Gráfico Bien Parecido Al De Amazon Y Al Tesla Donde Después De Alcanzar Máximo Ha Estado Cayendo Y Llega A Un Nivel Importante De Fibonacci Está En Los 61.8 Podría También Presentar Una Buena Alternativa De Compra La Acción De Apple Entonces En Caso De Querer Entrar En Apple Yo Entraría Un Pequito Más Abajo Ojalá Cercano A Los 134 Dólares Dejaría Un Stop No Tan Largo Ya Pero Como Pueden Ver Acá Hay Un Mínimos Entre Medio Los Cuales Podría Ir A Buscar Así Que Ojo También Yo Creo Que Tendríamos Que Dejar Más O Menos Como Un Stop En Los 124 Se Estaríamos Hablando De Unos 10 Dólares De Stop Y Por Ente Tendríamos Que Buscar Al Caso También Me Quería Un 2 A 1 Por Ejemplo Con 20 Acciones En Este Caso Como Les Digo Ojalá Entrar Lo Más Cercano A Los 124 Posible Ya Y Con Un Stop En Los 123 Punto 85 Y Un Take Profit En La Zona De Los 154 Punto 5 Entonces Como Pueden Ver Una Operación 1 Es A 2 Con 20 Acciones Yo Arrie 190 Voy A Buscar 383 Vamos A Darle Un Poquito Más Acá Arrie 284 Voy A Buscar 575 Perfecto Entro Entonces Vamos A Dejar La Orden Pendiente Ojalá Entrar Un Poquito Más Abajo Vamos A Echar Un Vistazo Intel Ha Estado Cayendo Muy Fuerte Al Igual Que Al Abajo Así Que Por Ahora Prefiero Abstenerme No Hay Muchos Signales De Que De La Vuelta Así Que Por Ahora Aún No Prefiero Entrar Cisco System También Ha Estado Cayendo De Forma Interesante Tiene Algunos Niveles Más Abajo Pero Lo Mismo Que Al Ibaba La Caída Ha Se Tan Fuerte Que Prefiero Esperar Algún Piso Que Se Afirme Y Ahí Confirmar Quizá Un Mejor Punto De Compra Ya Muy Parecido El Escenario En Las Temas Tecnológicas Todas Están Sufriendo Un Poquito En Vida Está En Un Piso Quizá Un Poco Más Claro Como Para Estar Pensando En Alguna Compra Sin Embargo Podríamos Encontrar Un Piso Más Fuerte En La Parte Baja De Canal Lateral Que Se Formó Acá Ya Quizá Aquí En Por Este Tema De Las Cuentas Spam Las Cuentas Robot Ya Que Generó Incertidumbre Para El CEO De Tesla Que Había Dicho Que Estaba Muy Interesado En Comprar Twitter Pero Luego De Conocer Que Podrían Existir Una Mayor Cantía De Cuentas Falsas Prefiere Prefiere Abstenerse Y Esperar Entonces Que Se Solucione Ese Tema Para Ver Si Comprar O No Ok Entonces Como Vemos Twitter Una vez Que Le Empezó A Afectar Esa Noticia Estuvo Cayendo Un Poco Ahora Está Cotizando En El Nivel De Los 37 Dólares Pero Perdón Se había Oído El Audio Ahora Si Como Les Decía Twitter Ha Estado Cayendo No Ha Encontrado Un Piso Tan Claro Como Para Poder Establecer Quizás Al Menos Una Orden Pendiente Y Entrar En Ahora Nada Muy Claro Quizás En Los 35 Dólares Podríamos Estar Entrando Siempre Y Cuando Se Acompañe De Alguna Noticia Si Vemos Que Hay Algún Avance Por Ejemplo Con Respecto A La Compra Podríamos Pensar En Entrar Sin Problema Aquí Vamos A Echar Un Vistazo Ahora A Algunas Acciones Más Del Rubro Financiero Ya Más Del Rubro Bancario Así Que Vamos Algún Buen Punto De Entrada En Estas Acciones Que De Hecho Por Ejemplo La Alza De Tasa Tanto Por Parte De La FED Como Por Otros Bancos También Afectan Obviamente Al Precio En Que Cotizan Estos Bancos Y Podrían Entregarnos Buenas Opciones Como Para Estar Haciendo Algo De Trade Entonces Vamos A Echar Un Vistazo A Ver Si Por Ahí Podemos Entrar En Algo Yo Había Un Vistazo A Mastercard La Cual Creo Que Está En Un Punto Interesante Ya Así Que Le Voy A Dar Un Vistazo Más A Fondo Para Que Me A Ver Si En Realidad Estamos O No En Un Buen Punto En Mastercard Y Como Pueden Ver Acá En El Gráfico Mastercard Estuvo Cayendo A Esta Zona Como De Los 305 308 En El Que Hay Un Soporte Y Estuvo Rebotando Rebotó En Esta Zona Rebotó En Esta Zona Rebotó Acá Y Ahora Podría Rebotar De Nuevo Así Que Que Nos Convendría Hacer Yo Creo Que Estaría Bastante Bueno Para Estar Dejando Una Orden Pendiente E Incluso Se Podría Entrar En El Precio Actual Ya No Es Como Siempre Puedo En Orden Pendiente Para Que Mi Riesgo Sea Lo Más Bajito Posible Lo Dejaría Un Poquito Para Bajo Del Precio Y Le Dejaría Un Stop Más O Menos Por Acá No Tan Lejos Porque Como Pueden Ver El Otro Piso Está Más Lejos Entonces Preferiría Que Me saque Y En Caso Que Llega Al Otro Piso Me Vuelvo A Comprar Ya Entonces Le Dejaría Un Stop Por Acá Más O Menos Como En Los 2 96 E Iría A Buscar Este Este Techo Que Está En Los 346 Ya Vamos A ver Cómo Nos Queda Esta Operación Y Como Pueden Ver También Nos Queda Un 2 A 1 De Hecho Bastante Bueno Y En Este Caso Yo Les Estaría Recomendando Entrar Muy Cercano A 310 En Este Caso Yo Puse 311 Mi Stop Loss Estaría En Los 296 7 Perdón 06 Ahí Si Ya En Los 296 06 Y Mi Take Profit Estaría En Los 344 05 Nos Quedaría Una Operación Así Como Pueden Ver Con 20 Acciones A Riesgo 269 Voy A Buscar 625 De Ganancia Podría Ser Una Operación Bastante Buena Está Muy Cercano Al Piso Así Que Está Atractivo Como Para Entrar Le Voy Dejar Ahí El Buy Limit Para Que Puedan Verlo En Su Gráfico Que Haría Algo Así Para Que Le Echen Un Vistazo Eso En El Caso De Master Card Como Les Venía Diciendo Ya Ahora Que Otra Acción Con Respecto A Temas Por Ejemplo Más De Financiamiento Está Bueno Podría Ser También El Banco De Nueva York Que Ha Estado Cayendo Fuerte Al Igual Que Todos Los Bancos Por Ejemplo El Gráfico De JP Morgan Está Bastante Bajista De Hecho Está Aquí Rompiendo Esta Zona Podría Seguir Cayendo El Morgan Stanley Rompió Una Zona Hizo El Pullback Ahora Pero El Banco De Nueva York Tuvo Una Una Ruptura Bastante Bastante Más Ligera Que Las Otras De 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 49 50 Pero Aún No Veo Nada Claro Porque Contuvo Con la Incertidumbre De Mercado Está Un Poco Delicado Así Que Preferiría Abstenerme Sin Embargo Está Atractivo El Otro Que Está Atractivo También Es City Group Que También Está En Un Punto Importante De Pisos Y Podría Pegarse Una Buena Arrancada Al 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 Techo 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 Acá Está Respetando El Piso Nuevamente Así Que Podríamos Estar Pensando También Al Menos En Una Subida Hasta Estos Puntos Como Del 50 O 54 Ya En Caso De Querer Entrar Pero El Recorrido No Es Tan Bueno Aún No Confirma Que Se Está Dando Vuelta Así Que Preferiría Esperar Pero Al Menos Está Bueno Considerar Que Podría Presentarse Una Buena Opción De Aquí Al Corto Plazo En Esta Acción De Citigroup Ok Ahora Vamos a Echar un Vistazo A Otras Acciones Nos Vamos A Ir Ahora A Acciones De Perdón De Entretenimiento Ya Acá Tengo Algunas Por Ejemplo Como Disney Netflix Y Alguna Otra Que También Han Presentado En Movimiento Por Lo Que Estuve Viendo Ninguna Estaba Con Un Punto Tan Bueno Para Entrar Sin Embargo Importante Igual Que Le Echemos Un Vistazo Ya Por Ejemplo Acá Tenemos Electronic Arts Electronic Arts Me Venía Gustando Harto Porque Esta Tendencia Alcista Que Tiene Acá Ya Esta Línea Naranja La Viene Respetando Hace Rato Yo Hablé Con Un Par De Clientes Hace Un Mes Quizá Y Les Comenté Acerca Este Piso Le Dije Oye Mira Está Cayendo Electronic Arts Está Llegando Este Piso Podrías Comprar Si Esos Clientes Compraron Tomaron Una Ganancia Muy Atractiva Y Hoy Día Está Cayendo Nuevamente Electronic Arts Yo Creo Que En Caso De Seguir Cayendo Podríamos Ir A Buscar La Zona Del 115 Sin Embargo Acá En El 120 Tenemos Igual Un Piso Tenemos Un Piso Interesante De hecho Como Pueden Ver Acá Estamos Cercano Al 120 Que Hubo Piso También Y Por Acá También Estamos Cercano Al 120 Que También Lo Está Respetando Así Que Estaría Atractivo Para Entrar Sin Embargo Me gustaría Mucho Más Entrar En Esta Tendencia La Cual Ha Respetado Muy Bien Y Creo Que Podría Ser Una Mejor Opción De Compra En Ese Caso Podríamos Ver Un Retroceso Hasta 115 Que Podría Justo Topar También Con Esta Tendencia Así Que Tendríamos Doble Punto Para Entrar Le Daríamos Un Stop Eso Si Por De 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 En De 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 115.5 Ya En Este Caso Yo Tengo La Entrada En 115.85 Mi Stop Loss Estaría En Los 108.5 Y Mi Take Profit En Los 134 Y Como Pueden Ver Si Yo Voy Con 30 Acciones Yo Arriego 200 Mil Pesos Voy A Buscar 500 De Ganancia Más Del Doble Así Que Una Muy Buena Operación La Inmediato Vamos A echar Un Vistazo Por Aquí Si Hay Alguna Más Vamos A ver Si Hay Alguna Acción Que Podría Estar Entregando Alguna Buena Oportunidad De momento Nada Lo Que Si Por Me Me gustaría Que Miraran McDonald Que McDonald Viene Con Tendencia De Máximos Decrecientes Y De Mínimos Crecientes Se Está Formando Una Especie De Banderín Y Lo más Probable Es Que Atentos A McDonald's Que Podría Estar Entregando En Las Próximas Jornadas Algún Algún Buen Trade En Caso De Romper Al 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 Por Ahora No hay Nada Muy Claro En Caso Que Comienza A rebotar Estaríamos Pensando Más O Menos En Buscar La Zona De Los 237 239 Ya Que Podría Estar Yendo Buscar Esa Zona A La Baja Así Que Atentos También Vamos A echar Un Vistazo Ahora A Algunas Acciones Más Del Área Industrial Y Entre Estas También Tenemos Algunas Interesantes Hay Una Que Me Gusta Bastante A A Que Es Sokinich La Cual Es Una De Las Pocas Acciones Chilenas Que Tenemos Sin Embargo Ha Tenido Un Super Ávil Increíble Esta Acción Ha Estado Subiendo Harto Ya Sea Por El Tema Del Litio Sea Por Diferentes Motivos Que También Han Hecho De Ser Harto A Sokinich Pero Como Podemos Ver Acá Quiero Quiero Poner Énfasis En Que A Inicios Del 2022 Cotizaba Muy Cercano A Los 50 Dólares Ya Ahí 49 50 48 Y Pudimos Ver Que Hace Muy Poco Ratito De 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 Hace Un M Y Un Par De Semanas Llegó A Cotizar En Los 115 Ya O sea Que Subió Más Del Doble Estamos Hablando De Crecimiento A Casi 240 Por Ciento Lo Cuál Podría Ha sido Una Excelente Oportunidad Para Invertir Ya Yo Vengo Hablando De Sokinich Hace Bastante Rato Porque Creo Que Es Una De Las Empresas Con Con Mejor Tendencia Al Sista Acá Chile Y También Con Una Mirada Desde El Extranjero Ya Es Una Empresa Que Va También En Una Visión Más Del Futuro Tiene Mucho Que Ver Con El Litio Entonces Podría Ser Una Buena Opción Estar Entrando Acá Lo Que Si Con Esta Corrección Que Está Generando Igual Se ha Debido A La Debilidad De Chile Recordemos Que Chile Ha Estado Bien Golpeado Por Varias Cosas Entonces Yo Creo Que Podríamos Estar Pensando En Entrar En Este Punto Acá Ya Yo Creo Que Este Nivel De 78 Podría Ser Un Punto Agradable De hecho Voy A marcar Mejor Esta Tendencia En Una De Esa Esta Tendencia También Me Punto O A A Mí Me Me Gostaría Estar Entrando Un Poquito Más Abajo Al Menos En 80 Ya Así Que Vamos A Dejar Marcada Acá También Una Opción En Socky Niche Estar Entrando En 80 Ojalá Le Dejaríamos Un Stop Igual Con Algo De Espacio Como En 75 Pero Ir A Buscar La Zona De Los 95 Que Podría Ser Un Buen Profit De Aquí A Un Mediano Plazo Entonces Como Podemos Ver Si Yo Voy Acá Con 30 Acciones Arriesgo 163 Mil Pesos Voy A Buscar 406 De Ganancia Bastante Bueno Recordemos Que Igual Las Acciones En General Yo Las Miro Siempre En Diario Porque Estamos Pensando En Operaciones Más Mediano Plazo Yo No Pero Acciones Para Cerrarlas Tan Rápido Porque Generalmente Busco Una Con Un Mejor Análisis Entonces Generalmente Pienso En Operaciones De Más De Dos Semanas Ya O De Una Semana Al Mero Igual Si Ustedes Van Viendo Ganancia Es Que Están Respetando La Tendencia Pueden Cerrar Cuando Quieren La Idea Obviamente Pueden Asegurar Ganancia Pero Como Les Digo La Idea También De Operar Acciones De Poder Optar Un Mediano Plazo A Tener Una Operativa Más Tranquila Entonces Por eso También Les Dejo Estos Plazos O Estos Rangos Que Son Un Poquito Más Abiertos Ya Entonces En Estos Casos Como Les Decía Tenemos Un Stop Loss En Los 74.75 Ya Y Un Take Profit En La Zona De Los 95 Dólares Y Con Esto Arreglamos 160 Vamos A Buscar 400 Una Muy Buena Operativa También Y La Voy Dejar Acá Marcada Para Que Les Puedan Echar Un Vistazo Y Así La Puedan Hacer Ustedes También Ya Así Que Ahí Como Les Digo Entrar Un Poquito Más Para Ir A Buscar Los 95 En El Caso de Sokinich Vamos A ver Si Hay Alguna Otra Que Presente Una Buena Oportunidad Cata Estaba Cayendo Tenía Un Soporte Pero Lo Rompió En Esta Podría Estar Mejor Ya Que Estamos Hablando De Diamond Energy Que Es Una Empresa Que Se Dica Obviamente A Temas De Energía Y Podría Generar También Un Crecimiento Viene Con Una Caída Bastante Abultada Sin Embarco Tiene Un Nivel De Soporte Muy Cerquita Ya Que El Que Tocó De De 116 Entonces Podríamos Estar Entrando Cerquita Del 116 Podríamos Estar Entrando Cerquita De Esa Zona Para Obviamente No Asumir Tanto Riesgo Y Ir A Buscar Obviamente También Buenas Ganancias Así Que Vamos A Ver En Realidad Si Nos Queda Bien Y Si Nos Puede Parecer Interesante Si No Netamente Dejamos Pasar La Oportunidad No Hay Problemas Entonces Al Estar Entrando En 116 Le Tendríamos Que Esta Mecha El Cual Igual Sería Largo Así Que Ojo Ahí Y Quizás Con Eso No Nos Convenga Tanto Entrar Pero Iríamos A Buscar De Take Profit A Aproximadamente Esta Zona Veamos Que Tal Nos Queda En Este Caso Nos Sigue Quedando Una Operación Atractiva Ya Voy A Bajar El Volumen Por Ejemplo Acá Con 20 Voy A Poner Un Poco Con 30 Acciones Arriesgo 260 Mil Pesos Y Voy A Buscar 650 Me Parece Una Excelente Opción Voy A Ir Con 25 Para Seguir Un Poco La Tónica Que Venía Atrayendo De Arriesgar Más o menos 200 250 En Este Caso Por ejemplo Arriesgo 220 Con Estas 25 Acciones En La cual Lo Ideal Sería Entrar Lo Más Cercano A 216 Posible Yo Acá Tengo 7.7 Y Mi Take Profit Iría En Los 140 En Los 140 Ok Yo Le Dejaría Ahí Para Asegurarme Que Lo Toque Voy A Dejar Ahí También Marcada La Operación La Orden Pendiente Para Que Le Echen Un Vistazo A Ustedes En Su Plata Forma Recuerden Acá Pueden Ver Los Nombres De Los Instrumentos Que Voy Viendo Este Es El Bank USA Que Vendría Haciendo Diamond Back Energy Ok Vamos Revisando Si hay Algo Más Interesante En Algún Punto Donde Podamos Ver Que El Riesgo Es Bajito Y La Ganancia Buena Podríamos Hablar De Que Acá También En Zoom Power Se Está Generando Una Buena Entrada Está Respetando Este Piso Que Yo Tenía Marcado Sin Embargo Igual Ha Tenido Algunas Rupturas Medias Mentirosas De Este Soporte Lo Cual Me Hace Dudar Un Poco De Si Estamos En Un Buen Punto De Entrada O No El banderín También Ya Se Está Juntando Mucho Así Que Preferiría Abstenerme Pero Igual Creo Que Está En Un Precio Bastante Bueno Llegó A Cotizar Incluso Sobre Los 55 Dólares Y Hoy Ya Lo Tenemos En 15 Dólares Así Podría Ser También Una Buena Opción Estar Entrando Para En Un Mediano Plazo Ir A Buscar La Zona Sobre Los 50 Dólares Ya En El caso De Nestlé Igual Me gusta Porque Está Llegando Un Techo Y En Caso De Romper Ese Techo Podríamos Ver Algunos Crecimientos En Primera Instancia Hacia Los 116 Y Luego De Eso Ya Podríamos Ir A Buscar La Zona De Consumo Alimento Por Ejemplo Diferentes Cosas Más Que Nada Como Les Digo Temas De Alimentación Puede Ser Chocolate Puede Ser Café Pueden Ser Distintas Cosas Ya Es Importante Que Tengamos Ojo Ahí Porque Con La Inflación Hay Muchos Bienes Que Disminuyen Su Oferta Ya Perdón Su Demanda Porque Obviamente La Gente Comienza A Guardar Un Poquito Más Su Capital No Gastar De Forma Tan Desenfrenada Y Por Lo Mismo Estas Empresas Que Son De Bienes Más Básicos Ya Por Ejemplo Como La Alimentación Suelen No Verso Afectado E Incluso Crecer Con Esto Ya Así Que Puede Haber También Una Buena Oportunidad En Estre En Caso De Que Suba Un Poco Más Ya Si Confirma La Ruptura De Ese Techo En El Que Está Actualmente Si Hablamos De Confirmar La Ruptura Estamos Hablando De Entrar Aproximadamente En 113.5 Ya Para Que Lo Tengan En Consideración Voy a Ver Si Alguna Otra Oportunidad Buena Yo Estuve Revisándose Un Ratito Y Por Lo Visto En Temas Ya De La Industrial No Había Muchas Más Que Estuvieran Tan Buenas Podría Ser Que Repson Una Buena Entrada En El Sentido Que Está En Un Soporte Y Ya Está Cerrada Si Ya Cerró Pero Podríamos Ir A Buscar Quizás Esta Zona Yo Creo Que Ese Podría Ser También Un Buen Trade Interesante Voy A dejarlo Marcado Y Les Voy A Ojalá Por Debajo De Esta Zona Por Debajo De Ojalá En 12.5 Ya 12.5 Podría Ser Un Muy Buen Stop Luz Y Dejaríamos El Take Profit En Los 15.6 Estaríamos Hablando De Una Operación Así Estaríamos Hablando De Esta Operación No Sé Si Sea La Mejor Operación En El Sentido Que Tenemos Un Stop Bastante Largo Pero Al Menos La Opción También Medina Euro Pero Eso Se Ve Más Barata En Este Caso Por Ejemplo Podríamos Estar Entrando En Los 13.4 15 Yo Le Había Hecho Que Los 13.5 Ya Podría Ser Un Buen Punto De Entrada En Ese Caso Arriesgamos 2.20 Con Vamos Algunas Acciones De Salud Que Entre Las Acciones De Salud Tuvieron Dos Que Me Llamaron La Atención Una De Estas Es La Acción De Moderna Ya La Acción De Moderna Me gusta Bastante Está En Un Buen Punto También Ahora La Vamos A Revisar Junto Ustedes Como Pueden Ver Está En Un Piso Interesante Que Le Ha Costado Romper Desde Hace Rato No De 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 Hace Harto Rato Respetando Estos Niveles Aproximadamente Del 116.5 Así Que Yo Creo Que Estar Comprando En Esos Niveles Está Bueno Sin Embargo Como Pueden Ver Acá En El Gráfico También Venimos Con Una Tendencia Bajista Bien Marcada La Cual Podría Estar Llegando Al Fin De Este Escenario Tipo Banderín Ok Entonces Yo En Este Minuto Creo Que Podríamos Hacer Un Buen Trade Aquí En Una Lateralización Sin Embargo Como Les Digo Esta Tendencia Bajista Que Viene Trayendo Me Asusta Un Poco Yo Creo Que Si Confirmamos La Ruptura De Esta Tendencia Bajista Estaría Bueno Para Pensar En Que Podemos Volver A Los 225 Ya Eso Con Respecto A Moderna No Como Les Digo Está En Punto Bueno De Pivot O Sea Que Está Bajo Pero Sin Embargo Los Techos Se Han Venido Achicando Bastante Así Que Por Lo Mismo No Sabría Si Entrar Ahora Preferiría Esperar Un Poquito A Que Confirme La Ruptura De Esa Figura De Bandería Bueno Esta Acción Es Exact Science Corp Está En Un Buen Punto También Hace Poquito Rebotó En La Zona Del 36 37 Y Ha Estado Subiendo Yo Creo Que En Caso De Volver A Esa Zona Del 36 37 Podríamos Estar Visualizando Una Muy Buena Zona Para Estar Comprando E Ir A Buscar La Zona Del 53 Así Que Vamos A Dejar También Acá Un Ejemplo Yo Creo Que Esta Podría Ser Una Buena Opción Para Estar Entrando Tendríamos Que Estar Tan Largo Entonces Ideal Estar En 37 Podríamos Dejar Un Stop En 30 Ya Para Tener Algo De Espacio Y Vamos A Buscar Un Take Profit En Los 50 Entonces En Este Caso Nos Quería Una Operación Bastante Buena Un 2 A 1 Bien Atractivo Estamos Comprando En Buenos Niveles De Mínimo No Una Acción Cara Como Pueden Ver Con 30 Acciones Arriesgo Le vamos A dar Al Buy Limit Y Recuerden Los Niveles Entrar Lo Más Cercano Ojalá Al 37 Vamos A dejar Acá El 37 3 Para Entrar En Un Buen Punto Le Dejaríamos Un Stop Loss En Los 30 5 Incluso Podríamos Dejar En Los 30 Y Un Take Profit En La Zona Del 52 4 Vamos A darle Al Buy Limit Y Listo Lo Dejamos Ahí Les dejo Acá El Ejemplo También Para Que Puedan Replicarlo Ustedes En Su Plataforma En Caso Que Quieran Tomar Estas Acciones Ya Vamos A Revisar Ahora Otro Segmento Vamos A Revisar El Segmento Bueno Partimos Con Tecnología Que Como les decía Amazon Tesla Son Acciones Poderosas Que Están En Buenos Puntos De Entrada Así Que Se Los Vuelvo A Comentar En Caso De Que Quieran Obviamente Poder Tener Buenas Ganancias O Al Menos Poder Diversificar Bien Su Capital Recordemos Que Cuando Uno Toma Un Portafolio Por Ejemplo Lo De Siempre Tener Los Huevos En Distintas Canastas Para No Arreglar Que Se Rompan Todos Entonces En Este Caso Por Ejemplo Si Quieren Comprar Acciones Yo Les Recomendaría Tener Un Poquito Por Un Poquito De Energía Ya De Varios Rubros Incluso También De Viaje De Tecnología Que Fueron También Algunas Que Estuvieron Bien Golpeadas Y Podrían También Presentar Buenas Subidas Ya Así Que Eso Vamos A echar Un Vistazo Entonces Ahora A Las Empresas De Turismo De Viaje Que Podrían Estar Presentando También Buenas Opciones De Inversión Vamos A Revisar Entonces Recuerden Yo les recomiendo Que Si Ustedes Quieren Armar Un Portfolio Si Quieren Tener Varias Acciones Yo Los puedo Asesorar Ideales Eso Si Que Piensen Un Capital Base De Un 10 Millones Recuerden Ustedes Deciden Cuánto Riesgo Asumir Pero Yo Les hablo De 10 Millones Para Poder Diversificar Entre Varias Acciones Esa 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 Gracia De Un Portfolio Ok Y Recuerden Tal como les dije Con todo lo que ha pasado en el mercado Hoy día estamos en precios muy agradables para entrar en acciones Estamos en precios muy baratos Así que podríamos ir a buscar un crecimiento importante y generar buenas ganancias Entonces vamos a revisar cómo están las acciones con respecto a de turismo De aerolíneas y como pueden ver Tenemos Muy importante Está en los 12 dólares Como pueden ver le ha costado recuperarse post pandemia Luego de que tuvimos estas caídas fuertes Aquí tuvimos la caída de la pandemia por ejemplo Si bien se intentó recuperar rápidamente Hemos mostrado algunos otros problemas La aerolínea en general Ha estado difícil Para poder volver a surgir de forma rápida De forma efectiva Más que nada Porque Hemos tenido Por ejemplo en Europa Una escasez de gente disponible para trabajar en la aerolínea De hecho Algunas aerolíneas europeas Tuvieron por ejemplo Que disminuir la cantidad de horario en las que salían aviones Porque como se dio una temporada alta para ellos de viajes No iban a poder dar la seguridad Y la eficacia a sus clientes De poder atenderlos de buenas formas Así que tuvieron que reducir La cantidad de vuelos que están sacando Y esto también ha afectado en general A la aerolínea Como también el precio del petróleo Como también un posible riesgo de recesión Lo cual haría que la gente obviamente viajara menos Y también Se han visto afectadas Por el tema del COVID Que aún no está 100% solucionado ¿Ya? Pero aún así Precios interesantes Precios atractivos Yo estaría entrando sinceramente en American Airlines Me parece una buena acción He hecho bastante trading con American Airlines De hecho Post pandemia Y he podido también sacarle ganancias Así que igual se lo recomiendo Entonces lo ideal sería estar entrando en el precio actual Más o menos 12.5 12.7 Yo le dejaría eso sí En este caso Un stop un poquito más largo Por debajo de estos dos mínimos anteriores Podría ser por acá Acá E iría a buscar un crecimiento Ojalá Hasta esta zona Donde tenemos los primeros techos interesantes Vamos a ver si nos queda o no Una operación interesante Para poder aprovecharla Y como podemos ver Nos queda una buena operación Nos queda un 2 a 1 Y como pueden ver Por ejemplo Con 100 acciones de American Airlines En este minuto Entrando en el precio actual De hecho Vamos a dejarlo un poquito más abajo ¿Ya? En este punto Como pueden ver Yo estaría entrando En 12.5 Con 100 acciones Con un stop loss En los 10.23 ¿Ya? Y un take profit En los 17.96 17.95 Y como pueden ver Arriesgo 211 Y voy a buscar 506 Muy buena operación Voy a dejar el buy limit Puesto acá En American Airlines Así que si la quieren tomar Ustedes También se las dejo ahí Recomendada ¿Ya? Vamos a seguir viendo alguna Acá estamos viendo Delta Delta perdió algunos soportes Así que prefiero no entrar en Delta Alaska lo mismo Estuvo perdiendo algunos soportes Podríamos acá quizás Estar pensando en un mejor punto Quizás Esta acción Es como se llama Es Southwest Airlines Que también es una aerolínea Estadounidense Interina Y podría también estar presentando Una buena oportunidad Pero por ejemplo Si van a tomar American Airlines No les recomiendo tomar Southwest ¿Ya? Ideal tomar una sola aerolínea Americana Porque igual se mueven parecidos En el caso de Uber Rompió este soporte Así que por ahora Prefiero no entrar En el caso de Airbnb También ha tenido caídas Muy importantes Así que también Prefiero abstenerme por ahora Lo mismo con Booking Ha estado cayendo harto TripAdvisor también Vamos viendo Y acá por ejemplo Tenemos una buena oportunidad Acá estamos en Carnival Que Carnival es una empresa También de turismo Con temas de De agencias En las cuales pueden viajar Por ejemplo Un crucero Y cosas por el estilo Y está presentando Una buena oportunidad Así que yo creo que Podríamos estar entrando De hecho Miren estos mínimos Que está tocando Carnival Están en mínimos Mínimos Yo creo que en realidad El riesgo que asumiríamos Acá sería casi nulo Así que Podríamos estar entrando Perfectamente en compra Dejar un stop Por debajo De los 5 dólares E ir a buscar Una recuperación Al menos Hasta los 16 dólares Y yo creo que podría ser Un buen punto Como Date Profit Y en este caso Nos quedaría también Una operación Dos Es a uno Vamos a dejarle Un stop loss Un poquito más arriba En 4.85 Como pueden ver Con Vamos a ver Con Un poquito menos Con 70 acciones Arriesgo 236 Y voy a buscar 504 de ganancia En la zona De los 16.25 Voy a dejar El buy limit Para que le echen Un vistazo Ustedes también A Carnival Pueden entrar En el precio actual O pueden ponerlo Un poco más abajo Porque está justo En el soporte En el caso De Hayard Hayard También estuvo tocando Un soporte Está creciendo Pero También No me convence Tanto Porque lo que Hotelería O servicios Como Booking TripAdvisor Han estado cayendo Harto Entonces Quizás por el rubro Hotelero No me iría Por ahora Hasta ver Que están confirmando Mejor Una Un alza sostenida ¿Ya? Entonces Como podemos ver Acá tenemos Varios resorts Todos están En la misma Situación En el caso En Noruega Han estado cayendo Pero está más Atractivo CCL Que vendría Haciendo Carnival Y por acá También tenemos Otra importante Pero no está Tan buena Tampoco Tyson Food Que también Es más del área De Comía Me gusta más Nestlé En ese punto ¿Ya? Pero eso Chicos Yo estas son Algunas de las Que he estado Viendo Si por ahí Algún asistente Del seminario Tiene alguna Acción Que quiera ver Me la puede Dejar Como consulta Y yo la analizo Acá en vivo Y en directo Vamos estableciendo Algunos puntos Buenos de Pivot Y vamos viendo Si está bueno Para entrar ¿Ok? Pero por ahora Les quería presentar Un poco eso Esta idea De que en realidad Hay muchas alternativas Buenas en acciones Suelen tener Un mejor comportamiento Que por ejemplo Los índices O las materias primas Que en el último periodo Han estado bien volátiles Ya se han movido Bien brusco Y están bien fundamentalistas Que responden mucho A temas de noticias Del día a día En cambio Si ustedes Por ejemplo Deciden invertir En acciones Crear su propio Corfolio Lo más probable Es que lo establezcamos En parámetros Más amplios Por ende van a tener Un mejor espacio Para moverse Podemos ejecutar Riesgos bajitos Ya Y también va a ser Una operación Más conservadora Así que si quieren Operar acciones Los dejo invitados A replicar un poco Las ideas Que vimos acá Y si no Pueden contactarse Directamente Con sus ejecutivos O pueden contactarse Directamente Conmigo Ya Para que yo Los pueda Ayudar Y asesorar Como pueden ver Acá tienen Mi número De contacto Me pueden hablar Directamente Por whatsapp O me pueden Escribir A mi correo Ya recuerden Si están pensando En un capital Sobre los 10 millones Y quieren Y quieren Trabajarlo De una forma Tranquila Podemos Hacer una reunión Y pensar En un portafolio Que los pueda ayudar A obtener Buenas rentabilidades Ya Así que eso Más que nada Espero Haberles dado Algunos tips Haberles dado Algunas buenas Recomendaciones Y nos estamos viendo En algún próximo Seminario De BFX Así que Un saludo Para todos Que tengan Un muy buen Fin de semana Hasta pronto Un saludo